hola qué tal amigos saludos para todos espero que se encuentren muy bien aquí estamos en un nuevo vídeo para la técnica de celular en este caso les voy a enseñar imágenes claras desde el estereoscopio de aquí como lo vemos el conector del display de un samsung j1 x aquí podemos ver que en esta parte nosotros ya tenemos la tarjeta ya la hemos desarmado previamente en otro lado tenemos la carcasa nosotros vamos a ver entonces que en la parte superior estaría el conector aquí como lo vemos vamos a girarlo en esta parte estaría la cámara y venimos hacia acá y aquí tenemos el conector nosotros que podemos ver aquí en este conector tenemos que tener en cuenta que el conector esté limpio que ninguna de las pistas haga falta que no esté oscura en ninguna de sus pistas que esté completa miren aquí que esté bien soldado como lo vemos que esté brillante miren ya en en algunas partes podemos ver aquí como tenemos que que salen salen las conexiones y las podemos ver en otras solamente tenemos su conexión ahí y no podemos ver allí ya como podemos reconocer aquí miren tenemos vamos a ver la parte negativa que tenemos acá esta primera sería una conexión a tierra sería negativa al otro lado también sería la primera sería negativa seguimos por este lado miren tenemos un la primera una dos tres cuatro cinco seis la séptima también séptima octava novena décima también décima 11 12 la 13 también está aquí a tierra 14 15 16 también a tierra y aquí no tenemos ninguna más aquí a tierra ya podemos ver y si en el caso no nos quiere dar imagino algo tenemos que mirar aquí que ninguna de las que les dije aparte tiene que estar a tierra si alguna está tierra tenemos problemas tenemos que ver que estén aquí bien soldadas que no haga falta ninguna de las paticas de acá como lo vemos que esté soldado y las de acá encima de las que vemos de color acá dorado que también estén completas que no haga falta ninguna aquí podemos ver en la parte de acá que tenemos dos conexiones de la base que son negativas que sostienen en sí ayudan a sostener así la parte del plástico y acá también tenemos dos conexiones tenemos que ver que el teléfono cuando nos dé pantalla blanca que no nos dé pantalla o algo tenemos alguna pérdida acá y tenemos que resoldar aquí en el caso la que esté de color anormal o diferente tenemos que testear también ya se los dije y mirar que llegue por lo menos las que tenemos aquí que no esté corta y testeamos de este punto hacia este punto que es lo que podemos hacer aquí igualmente miren que las dos aquí están conectadas en sí aquí también las podemos ver ya entonces muchachos aquí tenemos que ver que el teléfono cuando no nos dé pantalla o a veces se apague o esté parpadeando tenemos problemas aquí igualmente sería en la conexión del display que sale hacia el flash o sea el flash también que tiene que ver con vamos a ver acá y aparte del display el flash que sale que aquí lo podemos ver tiene que estar también completo que no esté rasgado aquí podemos ver que el flash que tenemos que sale aquí que no esté rasgado que esté completo que sus pistas también estén brillantes como las vemos ahí que no haga falta nada ya y muchachos eso sería todo ya mirar la parte de acá a ver si podemos verlo la parte de aquí que conecta también al táctil vamos a enseñársela aquí miren que también tiene un flash en esa parte nosotros levantamos el conector y también tiene que estar bien bien soldadas sus partes aquí y el flash que no esté cortado porque siempre lo cortan en esta parte que no haga falta ninguno de estos componentes que vemos aquí que no haga falta y que esto también esté bien soldado que no va a estar de un color anormal o esté de un color verde o así estaría por humedad ya que esté totalmente limpio ya y sus conexiones que pues también estén brillantes para que tengan una buena continuidad amigos gracias por ver el vídeo espero les haya gustado y si hay ayuda te invito a suscribirte la clínica del celular somos tu solución amigos saludos